Venga, güey. Güey, na doble bashingun. Ya, po. ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Muy calado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cual es la mierda aún ¡Hay que quedarse a cubierto! ¡Joder! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡O huimos o luchamos! ¡Qué grifo! Para el loci... No, no alcanzó Por favor, que no me pide el helicóptero ¡No podemos perder hombres a este ritmo! ¡Coño! ¡Vean! ¡Ahhh! ¡El helicóptero gooleado! ¡No son de agua! ¡Kane! ¡Esta mierda no verás que la rica! ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Puta! ¡Ch! Tomaré como ocho tiros, guay! ¡Oh mierda! ¡Tengo un disparo en el ojo! ¡Ya no! ¡Y justo en el ojo bueno! ¡No es así! ¡Escucho el helicóptero! ¡Y ahí leí! ¡No! ¡No, Kinoon! ¡Por ahí! ¡Entra I! Otra A Otra A ¡Eh! ¡Se alguien me ayude, joder! ¡Yo te ayudo, Tata! ¡Oh, coño! ¡Oh, mierda! Sabía que me iba a pasar eso Demet, Demet, Demet ¡Ayuda, ayuda, ayuda! No sé qué fue pero vale, compare Fue el hincha Eso supuso Obvio que no Y si lo fuera y puta Está en fea, cabrón Uy, mierda, casi me mata, güey Qué cabrón Este culo le va a morir Y ahora corro por mi vida, ¿por qué? A la esquina contraria El Capitolio está por allí Vamos, mierda De tu culo, mierda Güey, quién me estáis parando Uy, ya son Y ahora ya, ahí está Cagaste Uno cagó, qué mierda Ándate a la chucha Bien, coche, tomar el sobre Es que si muero, tengo que partir de nuevo Desde donde estaba con el tanque Qué peca es ahora ¿Kane? Ah no, ¿Lynch? Ven aquí ahora mismo Coño, necesito ayuda Vamos, vamos No, mierda, puta Puta Puta, 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 puta La güey, conchetumare Hay que hacer una pausa y vuelvo Pausa Ya cabrones, volví Bueno, me demoré como 15 minutos Bueno, en llegar acá de nuevo Con vida vos de aquí no salís, coche Ya Ya Ay, mierda, tengo puto miedo Vamos, mierda, vamos, vamos, vamos No Vamos, vamos, vamos Vamos, ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos Hay que escalar la barricada Sí No subo ahí ni de coña No me pagan Para subir armas Vamos, vamos, vamos Sí, Riffik tiene razón No pienso seguir haciéndote caso, ¿Kane? Te has pasado de la puta raya Ya, ya, os dos Y moved el culo para adentro Ahora Ya, Demorly Ya no me acuerdo cómo se hacía eso Ah, no, tengo que... Yo no, dale Oh, a ver ni si que sobrevivieran algunos bots Vamos Ya voy Buena, voy a sobrevivir I will survive No hay que separarse Sí, sí Sígueme Claro Oh Vale, escuchadme Lynch y yo trataremos de llegar a la azotea a ver qué podemos hacer Eso está mejor, joder Haz parte de tu trabajo sucio para variar El resto Reunid todos los refuerzos que podréis Ah, ahí la hueá Bueno, aquí dejamos la cagada, hueá Pero bacán Estás logrando que nos maten a todos, lo sabes Me importa un huevo Si mueren los hombres, pues que mueran, joder Solo quiero volver a ver a mi hija ¿Sabes qué? Frío montón de mierda Empieza a pensar que así que dejaste tirado a los siete en Venezuela No te quedes atrás, Lynch Ya, bueno Déjame darle Vale Tú que eres tan listo Ve delante, joder No te preocupes, Lynch Lo haré Ya vamos adelante El que tiene la altura más larga por delante Uh Para no decir el burro por delante No sé por qué mierda dicen que el burro es tonto, hueá En serio, nunca he visto un burro responder mal en una prueba de matemática, hueá Con una, no sé, hueá Mira, ¿cuánto tomas dos? Ah, 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 ah Eso no quiere decir que el animal culiao sea tonto, hueá Es un animal Tú no, 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 no necesariamente un perro por decirle Oye Mostrarle, no sé, hueá ¿Tres huevos? Me dice, ¿cuántos huevos hay, perrito? Y empieza Empieza a pegar al piso así Uno Dos Delicio Oh, muy bien, perrito Te mereció una galleta de ocho mil kilos Nada, pues bueno No, bueno, pasa Tenerle paz Sí Por fin Me da gusto Que Lynch Tenga la escovera Bueno Buena, 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 buena Buena Eh Uno menos Holy shit Es para, ah, no Sí, era para el otro lado Uno Sí, sí, era para el otro lado Pa wow, va wow Dele, dele dele dele, dele dele Pim, pim, piring, pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpim questioning Eh, creo que tenía que apretar el E weón Que es el botón de acción A ver Veo No, weón 더 bueno explotar Oh no wey es que me quedo atrapado en esta wea, ah no era por acá, a ver wey me asusté Ay me volto a ver, esta wea es muy la raja wey Ya No pinta muy mal Riffik, no parece que haya mas que unos pocos BTR Hay que librarse de ello, estamos listos, se nos están huyendo mucho, la cosa va bien ¿Por qué, coño? Uh, que mierda, un tipo de ocho mil veces en la cabeza y no morí Se preguntan, eh, por qué mierda agarré el lanzacohete o por qué hay tantos lanzacohetes por todos lados Es porque en esta parte yo tengo que echarme los BTR y después tengo que echarme uno de su helicóptero O lo que están ahí, pero otro Ya, ese que está hecho para, hecho mierda Ya, uno Muy buena Conchetum Un huevo en que juega en el Kaylee Lynch, dooo Ya, ah Si le disparas ahí a los BTR con dos lanzacohetes, dos Dos disparos de lanzacohetes y te lo echas WTF Dispara hijo de puta wea Ya ahí cago, por qué hizo una explosión terriblemente hida Conchetumare wea Que mierda, medio buh Medio buh Buh Así no vale wean Así vale, pero así vale madres Pachai Pachai Puta la wea, ah, y donde me pongo wean pa' ma' pa' Por echarme en este juego de puta Acá o no? Buena weeeena la mea posición Si Ya, todavía no muere Y ahora caga el culiao Toma, perra Lo logramos joder Ya Los liquidamos, ¿todo listo? Claro Y miren Claro que si Vayan ejército de, 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 de LK8 No Mieee Vaya ¿Qué coño ha sido eso? Alto Refi Oh, que pena Justo no van a poder venir ¿Por qué? Porque tengo que matar al, al contrario Palma de Lynch, que apunta con cuidado Ya, no soy bastardo wean Entedí No os lo vais a creer Zappa acaba de hacerse con un puto tanque Ahora borra de esa mierda del cielo Ja, ahí quise Ya, hasta la chucha wean Que mierda wean Ya, ya, démosle, démosle, démosle Si Maldita sea Kain No soy tu puta enfermera No Si, a seguir nadie mi enfermera Ale Prepárate Ya vuelve Holy shit Ya, por cabrón Ya, coo Esperen Ah, ahí si Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá, perra Be... Biatch Ah, ahí te da la chucha Morí Morí, morí, morí Morí, morí Morí, morí, morí Oh, no, no, no morí Buena Ay, Lynch No sabéis Que tan vagán eriguan Mucho ojo Demasiada adrenalina te matará De net Tenga pa' acá Pedazo de mierda Churun chinchurrun Churururururun Churururun Churururururun Churururú Churururururururururururú un riesgo el giro tiri 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 what the fuck es broma? ooooh no hay chido ahhh había un maletero arriba había un puto maletero arriba hijo de puta, esto va a matar one no se li con otra ahhhhhhh alguien tiene munición? no tengo necesitas más? yo tengo un vale, un vale lynch lynch a tu, a conchete mare Ven para acá, biatch ¿Es broma? Pero si el weón Ni me toca y me muero Y mierda, anda a la chucha Muérete, polegas Otro culiao Ya voy a despegar arriba Por si no hay maletero otra vez Ah, una cosa Si ustedes ven y se ponen cerca de aquí Y cuando disparan los misiles puede destruir la casa Por si no pasa bien No, 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 no Uy No sé, polegas Para la próxima vez que venga Si viene con misiles me escondo aquí ¿Dónde está ahí, hijo de puta? Don't you take me alive, motherfucker Miren, miren, miren Si es que me tiran misiles Si no Ya saben Es porque soy malo Holy shit Bueno, justo más encima tiene mala puntería No se lo digo en serio En serio se puede destruirlo Ah, quiero entrar al capitolio para matar a los siete Ven para acá, biatch Biatch Vayan, ejército de LK8 Ejército de LK8 B Oh, son más que la barra del colo, weón Buena Desplegaos, desplegaos Solo podremos entrar por la entrada lateral Guérreos ¿Cuál es lo que fiz? What the fuck? Uy 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 Díssim L literally Oh, damn it O igual fue rígido Ayuda, please Bueno, lo que he estado jugando, weón Oh, weón, no puedo creer que esta misión dure tanto, weón Agáchate, demasiada adrenalina te matará, joder Muere Weón, te parezca el ETV, se Aprenda a morir, weón Ya, no, ya, ahora sí morí, weón Solo el cabrón, pero morí Adiós Ya, ¿y ahora quién, weón? ¿Qué? Ya, pausa y vuelvo Ya, cabrones, volví, vámonos Ya, cabrón, entramos, corran Wow, what the fuck Ah, estaba putamente rodeada, weón Juh, y llegó el hinche en esa nueva, weón Que épico Ah, sí, se preguntan Oh, me van a dejar hasta el hinche tirado Eh, sí Puta, que, weón Tienen que diger algo, ¿castidoso? No, sé, no, lo quiero No, pero es que cuando está en situaciones extremas Ustedes deberían saber De que cuando un ser humano está en situaciones extremas De supervivencia De que un día corre a riesgo Y la persona lo sabe Y el weón puede hacer muchas cosas Puede saltar como 3 metros para adelante, weón O weón, ¿qué dije? Oh, hijo de puta Oh, hijo de puta ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Nie! ¡Coño! ¡Me han dado! ¡Coño! ¡Me han dado! ¡Ahora mismo! ¡Cagamos! Ya No te esperaba tan pronto, Carcamal ¿Carcamal? Reconozco esa voz Es el cabrón que me rompió la nariz ¡Cándalo a la mierda! ¡Vamos, linch! Vale, cabrón Vale, 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 vale 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 ¡Cocorro! ¡Auxilio! Ya no me voy a morir Ya, uno menos Dos menos ¡Woohoo! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Greal One! ¡Qué mierda! ¡Oh! No está ninguno de los hijos de puta ¡Aaah! ¡Linch! ¡Aaah! A ver One Justo crío ¡Me rompió la nariz! ¡Socorro! ¡Aaah! Y ahora yo le rompí la nariz ¡Qué rígido! Bueno, igual esa weá Está tirada un poco Para Sin City La weá Pone a los personajes Negros y weá Ya ¡Sacagaste! Prefiero la segunda La segunda opción Prefiero Te dije weá Nadie se mete con Kane Y la concha tomaré A ver, ¿y ahora dónde hay que ir? Avanza hasta el fondo Con la concha Tomare que weá ¡Vámonos! ¡Mierda! ¿Dónde diablos están Carlos y los hermanos? ¿Qué le dicen a los siete? ¿Y el botín? Deberían estar aquí Deberían haber estado aquí todos Te he hecho una pregunta Aquí no hay nada ¿Carlos? Los hermanos se llevaron todo Sabían que perdían y huyeron ¿Cómo que aquí no hay nada? Cierra el puto pico Bajadlo aquí ¡Ya! Ya Carlos, solo te lo preguntaré una vez Dime dónde están los hermanos Necesito encontrarlos Han huido, pero Puedo llevarte hasta ellos Putos traidores de mierda Ni siquiera intentaron sacarnos de aquí a los demás ¡Hazlo! ¿Qué tardarías en llevarme hasta ellos? Tres días Es una estupidez No puedes fiarte de él ¡Gracias! ¡Gracias!